Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Qué alegría me da saludarlos hoy porque la manualidad, la Navidad, está aquí en Hecho con Estilo. Pues si ustedes están esperando muñecos de Navidad, se les tiene. Todo lo que ustedes pidan, se les tiene aquí en Hecho con Estilo. Ya vieron que está esta parejita de hermosos muñecos elaborados con nuestras propias manos, con estas manos que han labrado la tierra. Y la responsable de eso es Lina y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Lina. Buenos días. Muchas gracias por volverme a invitar a su programa. Están divinos los muñecos, Lina. Cuénteme, ¿cuál técnica utilizó? Eso es pañolense, todo elaborado a mano. Están sobre conos de icopor. Hermosísimos. Ya los pueden hacer las señoras. Usted vende los kits, los manda hasta cualquier parte. Eso me encanta porque el kit lleva absolutamente todo. Lleva el paso a paso. Qué bonito que ustedes pues hagan estos muñecos junto con nosotros. Hoy vamos a hacer algo también divertido y algo muy bonito y es algo de Navidad. Vamos a hacer una bola navideña en falso password. Y necesitamos unos elementos básicos que son estos. Y espero que tengan lápiz y papel para que apunten la tabla de materiales. El proyecto bolas navideñas en falso sin aguja. Para ello necesitamos bola de icopor del tamaño deseado. En este caso vamos a utilizar una bola extra grande. También necesitamos el diseño o el dibujo. Necesitamos paño lenci o telas navideñas de diferentes colores y texturas. También vamos a utilizar guata prensada, una lima metálica y un bisturí. Vamos también a utilizar pepas negras para los ojitos, accesorios decorativos, silicona caliente, tijeras, alfileres, lápiz o lapicero. Muy bien, Lina. Ahora sí, manos a la obra. Bueno, primero que todo buscamos el diseño que queremos trabajar sobre la bola navideña y el tamaño de la bola que queramos trabajar. Yo en este caso escogí estos diseños. ¡Hermosos! ¿Estos están elaborados a mano alzada o los zapones? Estos están en amor. No, están los transferí. Ah, bueno. Muy bien. Y este diseño que traigo acá es para enseñarles, darles una indicación de cómo se debe pasar a la bola. Muy bien. Entonces, colocamos la bola, le colocamos el diseño y lo ubicamos que nos quede en el sitio que nosotros queramos. Le ponemos alfileres. Claro, para que se pueda tener y poder transferir. Para que se pueda sostener, sí. Y con un lapicero empezamos a punzar por toda la línea que hemos trazado ya. Pulsamos todo el diseño y de una vez ahí nos va quedando marcado en la bola. No necesariamente después tenemos que volver a pasar ningún lápiz porque el lapicero nos va marcando. Esa misma guía después nos va a servir para poder sacar cada pieza y poderla cortar en la guata y en el paño. El paño se debe cortar o la tela con la que vayamos a trabajar se debe cortar un poco más ancha para poderla introducir a la bola. ¿Como un centímetro le podemos dar más ancho? Sí, un centímetro. Bueno. Entonces, acá ya se nota que queda transferido el dibujo y después lo cortamos con el bisturí para poder traspasarlo, para poder colocarle la telita. Bueno, esto es una explicación muy corta porque yo ya les traigo otro diseño adelantado. Entonces, ya es una explicación muy corta. Aquí yo ya les traigo un diseño adelantado que es una bola de dos partes. O sea, lo podemos trabajar... Lo podemos trabajar con... Completa o lo podemos trabajar con una bola en dos partes. Esta ya está trabajada esta parte de la bola. Ustedes se pueden dar cuenta que se pueden utilizar diferentes texturas y diferentes clases de tela. Luego, acá está la otra parte. Ya he trabajado el reno y parte del paño del muñeco de nieve. Como yo les decía, con los mismos diseños, la misma hoja que se trabajó, él se transfirió el molde. Entonces, con esa misma cortamos para hacer las piezas, sacar las piecitas. Muy bien. Entonces, yo acá ya traigo lo que me hace falta de la carita, el sombrero... Y los zapaticos, que hacen falta del muñeco de nieve. Entonces, vamos a trabajarlos. Entonces, miren, acá está la guata cortada y está el paño lenci. Son como pedacitos, ¿no? Son pedacitos, son pedacitos. A veces, las piezas pequeñas, a mí me gusta pegarlas con pegante universal para que queden más seguras. Ah, ya. Pero, bueno, en este caso se la voy a colocar así. Lina, ¿lo podemos inclinar un poquito hacia Martín? Sí, señor. Un poquitico. Eso. Ahí introducimos el paño. Muy bien. Mientras Lina hace este pasito, que es repetitivo, vamos a dar el obsequio... Bueno, tenemos dos obsequios. Uno, el de ayer, y otro, el de Adriana Sierra, que quedamos de darlo ayer. Y no se pudo, pero ya llegó, ya se lo voy a mostrar, y el nombre de la ganadora. Vamos con el nombre de la ganadora de ayer, que fue ese espectacular tótem de Sandra Medina. Muchas gracias a todas las personas. 45 personas se inscribieron en media hora. Eso es espectacular. Así es que aquí está enumeradito. A ver, Iván, regáleme un número del 1 al 45. El 37 por los años que él tiene, entonces, mentira, no, él tiene como 20. Bueno, vamos a decir que Rosario Díaz Agudelo se ganó el tótem de Sandra Medina. Así es que la invitamos para que pase al canal por este hermoso diseño que ha hecho nuestra tallerista con mucho cariño para todos ustedes. Y los invitamos hoy para que se inscriban también en el obsequio de Lina, que nos ha traído un paso a paso. ¿No es cierto, Lina? Sí, es el paso a paso de la casita navideña que hice en el programa anterior. Muy bien. Así es que los invitamos para que ustedes se inscriban. El kit viene completo. Ah, pero es que ya me hacen caer en cuenta. Es que acá hay otra lista y este lo vamos también a obsequiar hoy. Hoy tenemos tres rifas. Así es que no se despeguen. Y el obsequio de hoy de Lina, ¿cuál sería, Lina? O sea, ese es el de la vez pasada. Ese es el de la rifa. Y este lo podemos obsequiar también la elaboración de este diseño o el kit. ¿O qué quieres obsequiarle hoy a los televidentes? Ay, yo no venía preparada para el kit. Bueno, ella lo va a pensar y después de comerciales les decimos nosotros. Qué pena, pero no importa. Ella lo va a pensar y mientras tanto nosotros les contamos a los televidentes que también daremos la rifa de este espectacular kit. Mire, aquí está la casita de la vez pasada que fue elaborada con mucho amor y está todo, todo para que ustedes lo elaboren. Nos vamos a nuestro primer corte comerciales y regresamos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y mire qué diseños tan lindos que se pueden hacer con este hermoso arte como es el patchwork sin aguja. Cualquier diseño se puede hacer, ¿no, Lina? Sí, cualquiera. Muy bien. Ahora entonces le voy a colocar los ojitos a la carita del muñequito de nieve. Ajá. Muy bien. Para luego poderlo colocar y que ya nos quede con los ojitos y le hacemos las cejitas. Muy bien. Bueno, aquí me están llegando mensajes y mensajes y mensajes al Messenger. Quiero decirles que ahí no se pueden inscribir porque a veces se inscriben en los comentarios, se inscriben en las fotos, se inscriben en privado y entonces se quedan por fuera las inscripciones. Es mejor que ustedes vayan a la fanpage Omaira Márquez y se inscriban ahí. O también en biografía de Omaira Márquez J. No pierdan la inscripción. Háganme caso. Vayan al Facebook, se inscriben, no en mensaje privado porque no se puede mirar tanto tiempo. Por ejemplo, no podemos ir de un lado al otro porque eso nos demanda muchísimo tiempo. Es mejor que ustedes vayan a Biografía, Omaira Márquez J. O también a la fanpage. Aquí nos dicen que no les deja entrar al Facebook. Listo. Pero váyanse a la fanpage. ¿Cómo deben hacer? Nosotros ya hemos dado el instructivo de cómo ir a la fanpage. Usted va a su Facebook normal donde dice buscar personas. Le dan buscar Omaira Márquez sin la J. Automáticamente lea las dos opciones, Omaira Márquez J y Omaira Márquez. Simplemente va a Omaira Márquez. Pero si somos amigas en el Facebook, pues puede hacerlo en el Facebook. Y si no, pues entonces pueden ir a la fanpage. Por eso hemos elaborado la fanpage para que sea amplio. Vaya, si no hay límites, le dan manito arriba e inmediatamente pueden inscribirse. Muy bien. Bueno, acá le estoy colocando ya la carita. Y ahora le coloco el sombrerito. Bueno, les cuento que Hecho con Estilo se quedará hoy dos revistas, una de Password y una de Muñecos Navideños. Así es que inscríbanse al 648-4820 o en nuestras redes sociales. Ya les dije más o menos cómo deben ir. Así es que les recuerdo, Omaira Márquez sin la J. Para las personas que no somos amigas en el Facebook o si no al Facebook directamente en Biografía. Les invitamos para que participen, para que se lleven los regalos. Mire que estamos a puertas de esta fecha tan linda como es la Navidad y qué bonito que ustedes se lleven tanto los obsequios que traen las talleristas como también los obsequios que da Hecho con Estilo como son las revistas. Y a propósito, ya me están acabando las revistas. Esperamos que vuelva y nos llegue otra vez la cajita de revistas que cada tres meses nos obsequian. Ya llevamos seis meses y hemos estirado las revistas un poquito. Así es que esperamos que los productores de revistas nos hagan llegar revistas de manualidades. Muy bien. Vamos a dar el obsequio de Adriana Sierra. Entonces, Adriana Sierra, venga, les muestro qué fue lo que mandó. Ella obsequia un espectacular kit para que elaboren la canastica que hizo el viernes. Y trae toda la herramienta, trae el hilo, trae las agujas para realizarlo, las tijeras, la pinza y la toallita para que no se le vayan a escapar las perlas. Así es que, y nos manda a la lista. Mire, aquí está la lista y nos dice que no, que sencillamente que le preguntemos a Doña Lina. Ella quiere que Doña Lina dé el nombre de la ganadora. Doña Lina. Entonces, para Adriana Sierra, un número del uno al treinta y seis. Con mucho gusto. Recuerde que Iván dijo el treinta y siete. Entonces, más o menos sea consecuente para que, pues no es el mismo, la misma lista, pero de todas maneras, para que no dé un número parecido. El dieciocho. El dieciocho por la edad que tiene Doña Lina, ¿no? Muy bien. El dieciocho pertenece, no tiene nombre, tiene su número de celular. Bueno, es tres dieciocho, tres treinta y siete, veintiséis cero, algo. Entonces, vamos a mostrarlo, pero lo marco. El dieciocho y vamos a taparle el último número. Ahí está. Tres dieciocho, tres treinta y siete, veintiséis cero, algo. No tiene nombre, así es que esperamos que esta chica o chico, pues, se comunique con nosotros. Nos pueda dar su nombre y vaya al taller de Adriana para que reciba este espectacular obsequio. Es mejor que vayan hasta allá y se enamoren de todo lo que tiene Adriana Sierra para todos ustedes. Muy bien, Doña Lina, ¿cómo vamos? Bueno, acá estoy terminando, entonces, de forrar el resto de la bola para poderla luego unir y terminarla de decorar. Acá, para la bolita, ahí ya sí no le colocamos guata para que nos quede en otra dimensión. Ah, claro, ahí vamos a manejar el alto relieve y el bajo relieve. Bien. Ahí nosotros tenemos que sortear qué es lo que va arriba y qué es lo que va abajo, ¿no? Pues, por lo general, uno siempre sobresale, hace que la figura sea más, quede más alta que en otra dimensión, que la base. Sí, claro, muy bonito. Me encanta porque tiene buen relieve estas bolitas y se van a ver muy lindas. Si trabajamos el formato que estamos trabajando en este momento, pues, necesitamos solamente una en la mitad de la sala y listo, ¿no, Lina? Pues, esto es un jueguito de tres bolas grandes, una y una más grande que esta. Se puede poner en un rincón. Sí. En la sala. Se puede simular también como si fuera una lámpara. Muy bien. Mientras Lina termina ahí su pedacito de, como de cielo, vamos a dar la rifa de Lina de la vez pasada. Ah, bueno, sí, nos vamos a un corte de comerciales y cuando volvamos, pues, damos la rifa de este bonito kit que ha traído Lina, que es el kit de la casita. Bueno, estoy feliz. Noticias, noticias positivas. Ay, noticias positivas. Venga, les cuento. Vamos a ver un noticiero aquí. Vea, un abrazo gigante feliz para mi amiga del alma, hermana Marina Garnica, que está ya presente. Salimos de esta, amiga. Salimos de esta y vamos a salir de muchas más. Está bien, radiante, feliz. Hasta bailamos rica arena ayer. Espectacular. Eso no se había visto en ninguna habitación. En la habitación 314 de la clínica Comuneros. Con tremenda operación ella salió a bailar rica arena. Ay, Dios mío. Para ella, felicitaciones, amiga, eres una guerrera. Bien, así es que las buenas noticias siempre andan por los pasillos, de hecho, con estilo y como si tuviéramos mucho pasillo. Pero bien, digámoslo de esa manera. Vamos a dar la rifa de Lina. Y otra vez que sea ella, ella está que mueve las manos porque quiere mostrarles también la decoración que trae para finiquitar, como gusta, para que sea la cerecita del postre de este hermoso diseño. Lina, un número del 1 al 45 para dar la feliz ganadora del kit. El 25. El 25. Uy, pero ni Lina dijo mis años. No, eso no puede ser posible. Bueno, miren ahí. Gladys Teresa Gómez. Gladys Teresa Gómez se ganó este espectacular kit. Esperamos que Gladys Teresa, pues, se comunique con nosotros, que nos diga si es de Bucaramanga, si es de qué ciudad, porque nosotros estamos enviando los kits y los obsequios hasta la ciudad de origen. Recuerde que nosotros gentilmente damos los obsequios y ustedes automáticamente pagan el envío. Son como 3 mil o 4 mil pesitos. Pero este kit está avaluado. Uy, Lina, ¿en cuánto más o menos usted vende este kit? 70. Ah, bueno, vale la pena pagar los 3 mil pesitos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Gladys Teresa Gómez. Por acá nos dice nuestro productor que volvamos a dar el teléfono de Diego Borges. Bueno, quiero contarle a los televidentes que si usted necesita el teléfono de cualquier tallerista, puede buscarlo en YouTube. Ahí está todo el tiempo saliendo el teléfono. Así como el de Lina ha salido todo el tiempo en los demás talleristas también. Así es que los invitamos. El teléfono de Diego es 639-0031. Para todas las personas que lo han pedido. Pero más fácil que ustedes vayan y se remitan a YouTube. Lina, recordemos su número de teléfono. El teléfono es... El celular es 320-282-3433. 34-33. Y el fijo es 684-2437. ¿37? Sí. Muy bien. A ver, entonces... Acá ya terminé de colocar, de forré toda la cajita, toda la bolita. Y ahora la vamos, la voy a pegar. Ok. Le vamos a colocar un lacito para en dónde colgarla. Perfecto. Ah, mire, mañana tenemos también la rifa de Claudia Niño que ha estado pendiente, pero yo ahí tengo la listica. Mañana también daremos esta espectacular revista de muñecos para todas aquellas personas que se inscribieron. Ya está lista la lista. Estamos listos con la lista. Para que las señoras televidentes sean las que salgan ganando de ver hecho con estilo. Por eso... Ay, les tengo sorpresas, pero como las sorpresas no se cuentan, entonces esperen sorpresas aquí en el Canal TRO. Muy bien. Le colocamos silicona. Buscamos el centro de la bola. De la bolita. Estamos utilizando un hilo grueso, dorado. Y pegamos las bolas. Aquí lo estamos haciendo como dos caras, ¿no? Sí, dos caritas. Eso. Mire qué lindo que quedó. Eso mientras dimos la rifa ya trabajó a toda máquina. Así la vieron, colocando cositas. De verdad que eso es muy agradable. Bueno, acá nos falta maquillar el muñequito de nieve y nos falta colocarle la naricita. Pero eso ya lo haré en la casa. ¿Cómo se llama la televidente de Florencia, Caquetá? Bueno, nos llaman desde Caquetá, nos llaman Dorainés. A Dorainés, muchísimas gracias. Qué bonito que desde allí, los límites con el otro país, pues, nos esté llegando la señal. Esperamos que Dorainés todo el tiempo trabaje con nosotros las manualidades. Qué bonito que esta señal, pues, esté en todas partes, en todo el territorio colombiano. Bueno, y ahora, pues, con DirecTV, estamos felices de 3 de la mañana a 11 de la mañana. Bienvenido, estos televidentes. Vamos a trabajar cosas hermosas. Así es que no se despeguen de esta señal, porque cuando usted se despega, se pierden muchísimas cosas. Desde las 5 de la mañana, estamos trabajando con todo el cariño del mundo para usted. Empezamos con buenos días, región. Y también seguimos con el café de la mañana. Luego, hecho con estilo, cocina con sabor. Tenemos programas como Mujer a Mujer y nueva programación que viene para este segundo semestre del 2016. También a la 1 de la tarde, Oriente Noticias, con su director, Wilfrido Cueto, a quien le mandamos un saludo muy especial, porque se han visto también los cambios. El trabajo ha sido espectacular. De verdad que el canal trotiene gente deliciosa, espectacularmente buena. Muy bien. Bueno, acá le colocamos esta guirnalda. Y en la guirnalda, si le quieren colocar pines o lo que ustedes deseen, yo elaboro estas adornitos con piedras y con alambre de cobre. También se utiliza para bonsais. Esos adornos no se ven en ninguna parte, ¿no, Lina? No, esas son cosas que a mí me gusta hacer. Que realiza, miren. Qué bonito. Acá lo tapamos con esto. Le ponemos. Bueno, también contarles a todos los pueblos vecinos que pueden armar su convito de 20 personas y las personas que quieran, pues los acompañamos las diferentes talleristas y les llevamos hasta allá los cursos. Lina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por haberme invitado. Bueno, lo levantamos así un poquito. Sí, señora. Recuerden el celular de Lina, 320-282-3433. O el fijo, 634-2437. Lina Cortés. Muy bien, a todos ustedes, gracias por sintronizarnos. No hay 30 de la mañana, es la cita que usted no se puede perder. La media hora más feliz que usted tiene. Que el Señor le bendiga y permiso. No hay 30 de la mañana, es la cita que usted tiene.